¡Ale! ¡Eso! ¡Con alegría! ¡Fu! 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 ¡A bañar el 11 de noviembre! ¡Vean! ¡Baila, yéla, tajunla! ¡Con entusiasmo! ¡Con entusiasmo! ¡Eso! Venga la palma, venga Con alegría, con alegría A la mañana se está parado, vea Baile, baile Eso, con alegría Baile nomás, vea Aunque van destacando la dueña de casa Pero baile, baile Eso, baile nomás Baile con alegría y entusiasmo Esta es la mejor música del mundo Eso, sacando pañuelos, sacando Y venga con las palmas Eso, el que no alienta lucha Y el que no lucha, alienta Baile Baile, baile Baile, baile Baile, baile Así Con alegría, con alegría y sin vivienda Así es el último ejercicio Baile, baile nomás, baile Baile, baile Baile, baile Baile, baile Con alegría Eso, brincaíto, brincaíto Saltando, saltando Eso, eh, 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 eh Eso, saltando